Me voy a permitir nada más exponer brevemente, nosotros en la Comisión Nacional para el Uso Eficiente, la CONUE, desde el año pasado implementamos ya el programa de pequeña y mediana empresa y uno de los pilares que sostiene este programa es justamente el iniciar con esta capacitación de un año y medio. Bueno, son datos que ya ustedes conocieron, ya el ingeniero Montemayor lo comentó, más de cuatro millones de unidades empresariales, el 99.8% de pymes, básicamente las posibilidades o el interés es porque los consumos de energía en este sector representan el 17% del consumo energético y poniendo esto como el 100%, una muy buena parte se va en la parte de energía térmica y la siguiente muy importante, 47% de este total es energía eléctrica. Pues cuáles son las medidas para la eficiencia energética, ya no he ahondado bastante en ese punto, yo solamente lo asentaría en tres grupos, unos que implican la conservación de la energía, que son medidas de impacto inmediato, que son recomendaciones prácticas que se pueden hacer en las empresas como apagar la luz y los equipos cuando no se utilicen, comprar equipos más eficientes de energía, hablando de servidores, computadoras, impresoras, etcétera, ajustar termostatos para reducir el consumo de calefacción, elaborar planes de movilidad sostenible, o sea, compartir el vehículo por ejemplo y todas estas acciones pueden ejercer, se pueden ejercer de forma muy práctica, en forma separada o conjunta y tienen un impacto muy importante al reducir el consumo de la energía. La siguiente, por favor. Están las otras precisamente, que ya implican una inversión, del lado de la demanda, por el lado de la demanda, pues cambiar una iluminación más eficiente, incorporar aparatos más eficientes, calefacción, aires acondicionados, instalar motores y bombas eléctricas, promover la recuperación térmica, instalar sistemas de calentamiento solar, ya sea para servicios de los trabajadores en la empresa o para los procesos, están por el otro lado, del lado de la oferta, las que precisamente son rentabilidad y reformar centrales de generación eléctrica en el sitio, ampliar el uso de ecogeneración y gasificación, integrada en ciclos combinados, la instalación de transformadores eficientes y de baja pérdida, optimizar sistemas de calentamiento y refrigeración y generar electricidad a través de sistemas solares fotovoltaicos. Es un resumen muy breve, digamos de los nichos de oportunidad que se pueden hacer, apoyándonos con este curso. La siguiente, por favor. En nuestro plan anual de trabajo 2015, que tiene todas las áreas que integran a la CONUE, está precisamente, aquí señalo las más importantes, que es el trabajo que vamos a desarrollar de aquí en adelante para el tema de pymes. Por un lado, pues está apoyar a las empresas para que aumenten su competitividad a través de buenas prácticas en el uso de la energía, el fomentar el desarrollo de capacidades técnicas, esta es una de ellas, este curso, apoyar el desarrollo de proyectos de ahorro de energía, proporcionar información técnica, guías de mejores prácticas, contacto con instancias especializadas, fortalecer la capacidad de evaluación de programas. Básicamente ese es el componente o el tronco común de donde sale precisamente el programa de pymes, de la CONUE. La siguiente, por favor. Ya hablando propiamente de nuestra dirección general adjunta, a cargo del ingeniero Gonzalo Montemayor, en este año nosotros estamos interesados básicamente en realizar estas cinco actividades. Por un lado, está este foro informativo del que se desprende este curso, es apoyar un grupo de pymes en el establecimiento de un sistema de gestión de la energía, posteriormente colaborar en la realización de guías eficientes de eficiencia energética, junto con organizaciones relacionadas en el aprovechamiento sustentable, el uso de la eficiencia de la energía y el cuidado del medio ambiente. Aquí hay que anotar que en este último mes, al menos por este lado de nuestra DGA, hemos estado haciendo unas visitas a las principales cámaras industriales y de comercio, promoviendo este curso, pero también desarrollando esta red de trabajo, porque nos encontramos en una situación, como en algunos otros programas, de generar esa sinergia con actores clave y esto solamente se logra precisamente con una interacción muy cotidiana con actores como ustedes. De aquí en adelante, ¿qué es lo que sigue? Además de seguir documentando lecciones aprendidas y actualizar periódicamente la información de nuestro sitio, lo que buscamos es precisamente crear una red de colaboración. Este es el primer peldaño, pero de aquí en adelante lo que estamos buscando es generar esta red a través de las cámaras, poder compartir experiencias con ustedes y que se puedan apuntalar a través de nosotros, de la CONAE, con lo que ya tenemos y generar otro tipo de recursos hacia ustedes. Me refiero a las experiencias que ustedes tienen y a la colaboración que estamos buscando a lo largo de este año y los próximos. Por favor, la siguiente. Este es nuestro portal en el tema de Pymes, es un portal que ha sido innovado desde el año pasado y donde ya estamos integrando algunos temas como área acondicionado, calentamiento solar de agua, generación distribuida, sistemas de iluminación, motores, sistemas de refrigeración, son básicamente guías que recomiendan algunos aspectos prácticos que pueden ser también un buen apoyo para el curso que ustedes van a iniciar. También está la parte de boletines, en este mes precisamente vamos a sacar por primera vez el primer boletín de Pymes y que se junta precisamente con la dinámica que ya llevamos desde el año pasado de comunidades en CONUE, esta sería una nueva comunidad, ustedes serían parte de ella y si nos permiten este boletín a través de la asistencia que ya tenemos con ustedes, nos permitan hacérselos llegar una vez al mes con información muy destacada a nivel nacional e internacional del tema de Pymes y aspectos que les pueden ayudar a tener una visión muy informada, amplia de lo que puede hacerse en México y en otros países. La parte de documentos es la que vamos a reforzar, además de los temas que ya venimos trabajando, con algunos temas que a lo mejor pueden ser de interés con ustedes y que los podemos armar en colaboración con todas las cámaras y asociaciones. La parte de foros y talleres es estarles informando continuamente de los eventos que vienen con un tiempo bastante amplio para que ustedes puedan ubicar dónde hay nichos de oportunidad y que ustedes puedan presentarse con oportunidad, esta parte que también es el contacto de nosotros y bueno esta es la parte que ya habla de la… que pueden ustedes inscribirse a otro tipo de comunidades que tenemos, actualmente son siete, la de Pymes sería la octava que formaría parte de las comunidades de CONUE. La siguiente por favor. Aquí nada más quisiera redondear un poquito algunos conceptos que ya comentó Noé y Magda. La siguiente por favor. Pues los requisitos básicamente pues es tener una firma de carta de entendimiento o convenio de concertación, gracias Magda, con el apoderado delegado de la empresa y del técnico responsable, si estaríamos pensando en una asistencia de al menos el 90% entre los talleres y las reuniones para que ustedes tengan esa valoración. También se recomienda que las empresas estén pues sobre la zona centro del país, ya alguna empresa en especial pues veríamos el caso para ver cómo podemos de acuerdo a su interés que forme parte de esta, contar con un sistema de gestión documentado, no necesariamente certificado como ya se comentó y que las Pymes, su consumo de energía sea mayor al 5% o, aquí hay un error, es sí, o su consumo anual de electricidad rebase los 500 mil pesos. La siguiente por favor. Ya bueno, los beneficios ya los han comentado básicamente, contar con un sistema de gestión basado en la ISO 50001, reducción de consumos de energía, los ahorros económicos, el aumento de la competitividad, el desarrollo de competencias del personal al contar con un auditor de energía interno, la constancia de participación de los técnicos capacitados y la difusión de los resultados y casos de éxito que también serían parte de esta comunidad y los podíamos impulsar como estudios de casos o casos exitosos en nuestro portal. La siguiente. Esta es, ya ustedes la conocen, la hemos enviado a todos ustedes, son las bases donde quedan asentados estos aspectos que ya se comentaron aquí y como decía Magda, bueno aquí está la dirección electrónica donde ustedes pueden ubicar esta información y también la parte de lo que son los foros y los talleres. La siguiente por favor. Estos son los datos, yo estoy a cargo de la dirección de innovación donde se ve el tema de calentamiento solar de agua, muy en boga en este tiempo por cierto y la parte ahora de pymes a través de la maestra Lisette Mendoza Barrón, somos las personas que estamos atentos a este interés de ustedes, como ya se comentó, ahí en la salida están las hojas para que ustedes se registren y a través de eso poder iniciar este seguimiento juntos durante este año y medio con el apoyo precisamente del área de sistemas de gestión de la energía de CONUE y a través también del apoyo del Centro de Metrología de Alemania. Pues ahora sin más, yo pediría si alguno de ustedes tuviera alguna inquietud, alguna pregunta, con mucho gusto, estamos en buen tiempo, son las 11.16, creo que avanzamos bastante pero sí nos gustaría ser muy sensibles con lo que ustedes requieren. Por favor, gracias Miguel. Hola, buenos días o buenas tardes casi, mi nombre es Nelsi Santiago y vengo de la empresa TUV, Tufra Island, en principio me gustaría saber cuál es el periodo de recepción de solicitudes que tienen previsto para este programa piloto, o sea qué tiempo tenemos para de alguna manera nosotros poder también difundir esta información a pymes. Gracias, la primera pregunta ya la contestaron, el periodo de recepción de registros y la segunda es si existe algún criterio, porque tenemos conocimiento de varios candidatos pero que cumplen claramente con las condiciones que ustedes dijeron, pero que posiblemente no caigan ya en la categoría de pymes, es decir, cuáles vendrían siendo los criterios pues en los que nosotros debiéramos como consultores de ir hacia el mercado y traerles posibles candidatos sin que estemos trayendo empresas pues grandes. Sí, bueno, el proyecto sí está enfocado a pymes, bueno dentro de pymes igual hay un mundo de diversificación, tenemos desde el changarrito hasta todo tipo de empresas. Precisamente teníamos nosotros que definir ese criterio y fue el que ya hemos establecido, el que estamos hablando de aquellas empresas que tengan alto consumo de energía, realmente yo creo que sí estamos pensando más en medianas para que puedan cumplir con estos criterios que habíamos dicho o cuyo consumo de energía eléctrica esté por encima del medio millón, pero sí a lo mejor una mediana que está ya rayando un poquito antes de pasarse al otro lado de pymes, porque el proyecto sí fue definido y fue aprobado por el Ministerio de Economía de Alemania para pymes. Buen día, soy Elena Guante de ANTAD, mi pregunta está enfocada a lo que están diciendo sobre pymes, comentaban que necesitas tener una cierta experiencia como auditor en energía, muchas pymes no tienen conocimiento sobre la eficiencia energética, lo comento porque bueno, estamos viendo este proyecto en ANTAD y hay muchos que ni siquiera contemplan ese puesto, entonces cómo vamos nosotros a promover esto si ni siquiera hay una persona que tenga esa experiencia. Hola, gracias por venir, de verdad que el ANTAD esté aquí, es fantástico para nosotros y ahí la pregunta, yo la voy a contestar, es que estamos revolviendo un poco las cosas, hay que dividir que el apoyo para del PTB y estas pymes que estamos buscando como tributos, es para crear esas capacidades, cuando yo hablaba de que ya tengan conocimientos en auditorías, esa cosa es para otro grupo de empresas que están aquí que son los de consultoría, que son las que van a ayudar, si así lo desean participar también, a precisamente ustedes por ejemplo en implementar el sistema de gestión de la energía. Lo único que sí les pedimos a las pymes, pues a nuestro grupo meta de empresas que queremos que participen con nosotros, es que ojalá, sería fantástico que… bueno obviamente en ANTAD yo creo que sí, algunas de las empresas pertenecientes al ANTAD que quieran participar, ya tengan adentro de ellas mismas algún sistema de gestión, como puede ser 9001 el de calidad o el 14001 y ni siquiera que estén certificados, es simplemente que tal vez adentro en sus procesos diarios, tengan algún sistemita de control, de gestión, administrativo puede ser, simplemente para no empezar desde cero. Ese es un poquito el problema que nosotros estamos viendo, estamos concentrando, son grandes cadenas, pequeñas y medianas, tal cual, entonces hacemos comité de eficiencia energética y hay personas que sí tienen una persona, un administrador de energía, pero hay otros que no y mandan a una persona de mantenimiento, entonces construir todo este esquema y como tú dices, aunque sea una certificación que no esté avalada, también nos va a costar un poco de trabajo, porque el tema es meterlo a conciencia, es como crear un poquito la cultura de por qué eficiencia energética y esa limitante de que tengan una certificación… Sí, pero de nueva cuenta, ese sistema de gestión que tal vez ya tengan, no tiene que ser energético, como lo… no sé si me expliqué mal, tiene que ser de calidad o de alguna otra cosa y precisamente tú… es precisamente a esas empresas las que queremos, las que no tienen nada en energía, es las que queremos nosotros a través de este proyecto del PTB a crear esas cualificaciones dentro de esas empresas, entonces yo sí te pediría encarecidamente a que transmitas esta información a los socios de la ANTAD, porque ahí es un caso de éxito de mayor potencial donde queremos llegar que es el sector comercial. Bueno, mi nombre es Alejandro Ruiz Estrada, yo soy consultor en eficiencia energética y yo voy a hacer un comentario y una pregunta, el comentario es el siguiente, no sólo hay beneficios económicos resultado de la implementación de un sistema de gestión de la energía, en nuestra propuesta, en la propuesta que hago en mi empresa, también se señala que hay beneficios ambientales inmediatos y que están claramente ligados a la eficiencia energética, el ejemplo más sencillo es un proceso de combustión ineficiente, no sólo genera pérdidas sino que también genera contaminación, corregirlo implica también ahorrar y un cumplimiento ambiental mejorado. Pero no sólo hay beneficios ambientales, en la seguridad en procesos, el hecho de bajar nuestra intensidad energética y posiblemente reducir las condiciones en las que operamos, también puede tener un resultado positivo en términos de seguridad en procesos y además en resiliencia, que eso es fundamental ante los tiempos que se vienen. O sea, es muy importante que la organización, nuestras organizaciones tengan una capacidad de resiliencia que les permita enfrentar las nuevas situaciones y no sólo quede dentro de la organización como tal, sino que trascienda a su personal. Entonces, no sólo hay beneficios económicos que deben de ser importantes y es la clave para que este sistema de gestión funcione en México, que haya resultados. Ahora, la otra pregunta y eso es para insistir, apoyar lo que está planteando la CONUE, de la importancia que hay en desarrollo de un sistema de gestión como el que se está proponiendo. Y la pregunta concreta como consultor es precisamente cómo inscribirse y cuál es el procedimiento para ser un consultor certificado. Bueno, como es un sistema de gestión, lo que yo propongo de alguna manera tiene que ser consistente con otros sistemas, con otras guías de implementación, de otra manera no es un estándar, pero de cualquier manera sí es importante proceder a una certificación que le dé a uno un aval y que también les dé a ustedes, a las empresas pequeñas, medianas, grandes, la certeza de que el consultor que están contratando es efectivamente un consultor que le va a dar los resultados que se esperan. Entonces, esa es la pregunta. Gracias, gracias por el comentario y la pregunta. Es muy sencilla de responder, como lo comentamos, les pedimos que por favor se inscriban a nuestras comunidades que están a través de la página, el portal de internet, en este caso la convocatoria para inscribirse a este curso que yo comentaba, a las empresas de consultoría, se las vamos a hacer llegar a través de nuestro boletín de la comunidad de sistemas de gestión de la energía y también a través de nuestro Twitter. Entonces, es una manera muy eficiente, si ustedes están inscritos a ese boletín, pueden estar seguros de que se les va a hacer llegar la invitación, la convocatoria en tiempo y en forma. Gracias. Gracias, buenos días, mi nombre es Jesús Cortés, soy de la empresa Selme Soluciones Electromecánicas. Yo veo muy difícil y no por ser negativo, o sea, si manejas 500 mil pesos como mínimo o como máximo de consumo, estás hablando, como mínimo de consumo, considero que las empresas fuertes, esas tienen su sistema de calidad de toda la vida, porque las aseguradoras y todo esto es un requisito normal para ellos. Las empresas pequeñas, que son las que es el problema de manejo de calidad de energía, porque no tienen ni equipo de emisión, o sea, ellos saben producir, tratan de producir al criterio que ellos tienen y la inversión siempre va a ser muy poco para una mejora de calidad en todos los aspectos, energéticos, de iluminación, combustible. A lo que voy es de que tiene que haber una cultura primero a la zona, a los empresarios, microempresarios que tiene que existir una cierta calidad y se le tiene que dar un procedimiento de que en cuántos años de recuperación de inversión, porque si no hay algo comparativo que sepa, tal vez es muy difícil que ellos entiendan o acepten o los enamores para que hagan ese tipo de proyecto. Es muy buen comentario, gracias. Bueno, en primer lugar, aquí empezamos un poquito a cambiar el chip, qué es lo que queremos, porque tú y en México es muy común, y los consultores no me dejarán mentir, que siempre, bueno, te pregunta el cliente o la empresa que quiere hacer el proyecto, cuál es mi tiempo simple de recuperación para que sea rentable y más o menos en el mercado mexicano es cuatro años. Y ahí pues se decide más o menos si es rentable o no. Si se va más el tiempo de recuperación a más de eso, pues ya no lo hago. Pero los sistemas de gestión de la energía son un concepto mucho más arriba y grande que tu proyecto de eficiencia. En Alemania, los consultores que se dedican a hacer este tipo de proyectos son proyectos a 25 años. ¿Por qué? Porque ahora la eficiencia energética, ese proyecto que tú te estás refiriendo, solo es pequeñito, es tu inicio, o sea, vale, cambias el equipo, pero el chiste de todo esto está en mantener esos ahorros a través del tiempo. Ese es ahora el objetivo. Como yo platicaba en mi presentación, no es nada más ya cambiar el equipo, soy eficiente, vámonos. No, es mantener y crear las cualificaciones y la cultura en las empresas, en los empleados, en todos los participantes, desde la alta dirección o hasta los operarios, en mantener esos ahorros. Entonces, ahí queda claro que no nada más vamos a hablar, dentro de esta actividad, de cuestiones técnicas. Hablaremos de cuestiones ambientales, de cuestiones sociales y de cuestiones culturales y económicas, que son los que nos permiten mantener esos ahorros a través del tiempo. Ahora bien, tú decías, es que cómo le vas a hacer, porque en las pymes, como yo platicaba, pues no hay recursos de nada. Sí es entendible, pero este programa, y aquí quiero decir algo que no dije al principio, también contamos con muchos amigos del PRONASGEN, empresas de consultoría y sobre todo empresas proveedoras de este tipo de servicios, en este caso, por ejemplo, de medición y verificación. Porque muchas veces uno de los problemas que tenemos en México es que se realizan estudios basándose en la medición del medidor de CFE, lo cual realmente para hacer un estudio de eficiencia energética, pues no es muy buena fuente para calcular tus ahorros. Entonces, este programa está buscando también proveer dentro de las actividades, para eso está el PTB y contamos con su apoyo, de instalar medidores en tiempo real, basados en la web, donde se haya reportes automáticos por correo electrónico, que las personas de la empresa puedan ver sus consumos, todo ese tipo de cosas para crear transparencia, porque la medición per se te da muchas manzanas al alcance de la mano, entonces eso está contemplado. Y también para terminar, tú decías que las grandes empresas ya lo tienen, créeme que no, porque bueno, como yo lo decía, ahorita estamos con el PTB en Pymes, pero también con GIZ y por ahí veo bienvenidos a Jacob Bruckner y a Carlos que están allá atrás, nuestros amigos de GIZ, con ellos estamos viendo la parte de empresas medianas a grandes y con la Agencia Danesa de Energía estamos viendo empresas grandotototas y hay tanto por hacer. Yo precisamente acabo de regresar, de visitar una de estas plantas de una empresa muy grande, conocida por todos en México y ellos creían que ya eran muy eficientes y a la hora de la hora no, no, entonces de eso se trata esta actividad. Buenos días, soy Carlos César Sánchez del sector construcción de la Canacintra y represento a la empresa Coalipane. Tres preguntas, ¿dónde son las pláticas estas o las reuniones? ¿Cuánto cuesta y cuándo empieza el programa? Las sedes se van a ir definiendo y se les va a ir avisando a las empresas que hayan sido seleccionadas, pero sí van a ser en la Ciudad de México. El costo no tiene costo, es precisamente el apoyo que está dando el PTV, no hay costo para la consultoría ni para la capacitación que se va a estar dando. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Cuándo empezaba? ¿Cuándo empieza? Estamos, como queremos llevar a cabo este programa con los consultores certificados, estamos pensando en el segundo semestre del año estar iniciando. Es probable, pero todavía no confirmado, que para el mes de septiembre estemos iniciando. Pero sí, ahorita sí es importante que nos estén enviando sus solicitudes para poder hacer el proceso de selección. Rubén Ochoa, hoy vengo por el TEC de Monterrey y traigo la camiseta de mis muchachos. Entonces, la propuesta por allá, pues ahí tenemos precisamente en esta semana, tuvimos graduados precisamente sobre el área de ingeniería sustentable. Entonces, están en la disposición con muchas ganas los muchachos de seguir trabajando. Y tengo otra pregunta, tengo una pregunta específica. Dentro de este proceso, seguramente se va a obtener y va a dar como resultados, algunas acciones y obviamente estas acciones traen inversiones. ¿Hay dentro de este programa algún evento, alguna ayuda, algún direccionamiento que les permita a las empresas? Porque siempre llegamos a lo mismo, llegamos, hacemos un análisis energético, vemos toda la problemática y resulta que hay que cambiar el chiller, porque ya es un chiller que ya no sirve para nada. Hoy, es una inversión fuertísima, entonces ahí es donde siempre se detienen los proyectos. Y bueno, sin tratar de hacer cuestiones políticas, ya el FIDE se ha vuelto muy complicado. O sea, ya el FIDE como que lo hemos sacado dentro de nuestra cartera de poder obtener fondos para poder precisamente hacer estas acciones. Pues muchas gracias Rubén por tu pregunta. Yo te contestaría. La CONUI está retomando varios temas, entre ellos la parte de financiamiento. Hoy en día hemos desarrollado desde el año pasado un modelo para dar certeza técnica a la parte financiera y esto lo hemos hecho en el calentamiento solar. Hago este antecedente porque es muy válido y queda muy bien con lo que estamos platicando ahorita de PYMES. Ese proyecto nació precisamente por buscar un modelo innovador y replicable, porque como tú lo sabes Rubén y muchos lo sabemos, hoy en día vamos a los foros y se habla mucho de que todo esto termina también en la posibilidad de poder tener un esquema de financiamiento para poder implementar medidas que requieren inversión. En el tema del calentamiento solar nosotros concursamos el proyecto en la CENER, salió exitoso y ahí nuestro interés es precisamente en el tema con sector hotelero, apuntalarlo en una visión de un proyecto piloto donde se pueda tener un recurso administrado que le dé certeza a la banca y nosotros como con darle la parte de certeza técnica al banco. Eso es muy importante porque los bancos actualmente pues sí revisan en el caso de los hoteles, hablando de sistemas de calentamiento solar, pues que tenga su flujo de efectivo, que no tenga pasivos, que tenga propiedad, pero lo que hace falta es darles la certeza técnica del proyecto que el proveedor le está dando al hotelero, entonces esa parte la estamos desarrollando. Con esto en mente y hablando ya de pymes, nuestro interés es precisamente que este modelo se mantenga sostenible al paso en el transcurso de esta capacitación. Con uno ahorita está ocupada y preocupada porque a lo largo de este tiempo que va a durar el curso, ya tenemos algunos contactos con agentes bancarios precisamente para impulsar esta parte, que en algún momento de estas 30 empresas, cuando algunas medidas impliquen inversión, pudiéramos buscar no tanto como en el tema de calentamiento solar, pero sí algo más práctico porque ya lo hay, hay bancos que ya han dado en otros años buenas tasas de interés para proyectos. Entonces, la intención es que CONUE pueda hacer ese vínculo con la banca y podamos llegar con estas 30 empresas y en la medida que tengan medidas que impliquen inversión, poder conjuntar precisamente y traer a la banca y que sea sensible a que esto es un buen negocio y que se puede replicar en otras pymes y en otras regiones. Entonces, a lo largo de este año y medio vamos a tener en el lado de CONUE una serie de reuniones con agentes bancarios para explicarles lo que estamos haciendo en este tema y cómo hacia la mitad o más avanzado pudiéramos ofrecer sin que sea algo ya definitivo, algo que ayude y que alente a que la gente como ustedes que ya están en esto sean proclives a decir, bueno, si yo ya hice estas medidas, pues tengo que hacer un cambio de equipo, si eso implica una inversión, bueno, aquí hay algo que pueda apuntalar y hacer ese posicionamiento. Eso es lo que estamos ahorita haciendo y no lo estamos descuidando, claro que lo tenemos en cuenta porque ya la experiencia en el tema de calentamiento solar es un hecho y así lo estamos haciendo. Muchas gracias. Ah, no, ahorita todavía estamos precisamente porque estamos definiendo el modelo, o sea ya con la información que tenemos a través de Bancomex, están haciendo el modelaje y de acuerdo a estas partes técnicas es como ellos van a tener esa posibilidad. Entonces, sería muy prematuro ahorita hablar de una tasa, pero obviamente tiene que ser una tasa competitiva, que realmente se antoje para poder decir, me interesa. Yo aquí Rubén, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte otra vez. Para tal vez llevarlo, traducirlo más simplemente, lo que acaba de decir muy bien Jorge, es que por fin la banca comercial en México, la de primer piso, financia este tipo de proyectos, así y eso es un logro. ¿Por qué? Y no me dejarán mentir los consultores. Si uno quiere y toca la puerta del banco, oye mira que estoy trabajando en tal empresa y voy a hacer este proyecto de eficiencia energética, préstame el dinero para hacerlo, ¿qué te va a decir el banco? Nunca te va a creer en los ahorros que tú como técnico le estás ofreciendo, te va a decir, no, 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 está bien, ¿cuánto necesitas? Más de siete millones de pesos, por ejemplo. No, pues es que no estoy muy seguro de tus cálculos, a ver, ¿qué tienes por ahí? Dame la hipoteca de tu casa. Es cierto, o sea, así es y también para los consultores, pues son unas condiciones de trabajo difíciles. Lo que estamos buscando en Conoe y este es el logro de lo que está a través de este programa de calentamiento solar que se está buscando y ese esquema de financiamiento donde Conoe participa con los bancos, es que ahora sí tu consultor digas, mira, estoy haciendo este proyecto con este potencial de ahorro, la Conoe ya dio pues su visto bueno, por decirlo de alguna forma y ya que el banco te preste el dinero como cuando vas a comprar tu coche, lo cual es un gran avance para promover la eficiencia energética en México, créemelo. Y este programa a través de esta actividad en Pymes, si logramos que se diseñe un producto financiero de la banca comercial para Pymes e implementar las medidas va a ser fantástico. Buenos días, mi nombre es Orlando Castillo, yo no vengo de una empresa, vengo de Funtek, Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la pequeña empresa, nosotros estamos considerados, ahorita nos clasificaron aquí como aliados, ojalá que en algún momento podamos realmente ser aliados porque nosotros trabajamos también para buscar la competitividad en las Pymes. Solo quisiera hacer tres comentarios respecto a este programa que ojalá que ustedes los puedan tomar en cuenta y viene un poco derivado de la experiencia que nosotros hemos tenido en trabajo con Pymes. Por un lado creo que valdría la pena precisar bien qué estamos considerando aquí como Pymes, o sea si el proyecto por un lado, ustedes ya están estableciendo ahí unos límites en cuanto a la facturación de energía eléctrica o al consumo, al porcentaje de consumo de energía, sin embargo no sé si el proyecto fue autorizado para Pymes y si estarían ustedes o tendrían que tomar en cuenta la clasificación de Pymes o de empresas, de tamaños de empresas de la economía, ahí que está en función, ustedes saben del número de empleos, por sectores, etcétera, entonces nada más precisarlo porque creo que un poco el comentario que hizo el compañero iba en ese sentido. La otra parte que también creo que vale la pena revisar es la gente que tenga que estar metida en este proyecto, ustedes están hablando de que va a haber un responsable de energía, creo que por eso están pidiendo ustedes como requisito que tengan algún sistema, que podría ser a lo mejor dicho, que puede ser calidad, que es creo el más convencional o el más común, esto por un lado por el compromiso que adquiere la empresa en todos sus niveles y dentro de eso que tengan que destinar una persona específica para esto, nada más tomen en cuenta que si estamos hablando de Pymes, Pymes, pues va a ser el jefe o el gerente de mantenimiento y a lo mejor abajo de él no hay un agente que esté 100% metida en el proyecto, si debe de tenerlo porque creo que sí debe de tenerlo para que después garantizar que esto tenga continuidad y permanencia en la empresa, pues a lo mejor habría que buscar por ahí algún esquemita de apoyo para que puedan tener un agente específica dedicada a la cuestión de energía en la empresa, hablando de las pequeñas. Y mi último comentario sería en esto que ustedes creo que ya están, me acaban de contestar al final, la parte de financiamiento, es decir, para una pequeña empresa destinar un agente durante 18 meses más la inversión que tengan que hacer en implementar las medidas que resulten de esto, no es cosa fácil. Recuerden que ustedes, que las empresas, sobre todo las pequeñas, ahorita están luchando por tener la nómina de esta semana y pensar en una inversión que como ustedes mencionan también, no es tan fácil que una institución financiera las tome como una garantía, pues va a ser difícil, ojalá que pudiera haber un esquema de financiamiento por ahí, complementario, qué bueno que me da mucho gusto escuchar, que después de muchos años, porque yo he estado picando piedra en esto desde hace mucho, desde diferentes instituciones, quieran los bancos comerciales financiar este tipo de proyectos. Ojalá que se pueda dar y a lo mejor hay que empezar con los más grandes, medianos y luego ir convenciéndolos de que le entren a estos pequeños. Pero bueno, qué bueno que ya están interesados en hacerlo, yo lo que sugeriría es que también en esto involucren a la banca de desarrollo, porque finalmente la pregunta que hacían ahorita de, ¿y cuál es la tasa? Pues ahí es donde vamos otra vez a caer en el problema, lamentablemente las tasas no son muy accesibles, son muy altas yo diría. Entonces creo que la banca de desarrollo tiene algunos esquemas de garantías, garantías al banco comercial para que este a su vez no les pida la casa o el coche o demás, tanto a la empresa o al consultor. Creo que ahí puede haber un esquema que seguramente ustedes pudieran conseguir, mencionaron el FIDE o la misma CONUE, que pudiera tener un cajón de recursos que complemente a un fondo de garantías con la banca de desarrollo, que puede ser Nafin, sé que Nafin lo tiene, creo que Bancomex también, que pueda ayudar a que el banco le otorga a la empresa una tasa más baja, por un lado y que por el otro, repito, no les pida estas garantías que la empresa pequeña no puede dar. Si bien son proyectos, yo diría casi autofinanciables, porque lo recuperas con el ahorro de energía, pero eso va a ser ya sobre la marcha en el tiempo, pues el banco dice, pues sí, pero eso para mí no es una garantía. A pesar de que lo puedas certificar y se los puedas poner por escrito, eso nos ha pasado por ejemplo con CFE, con los grandes proyectos, dice, oye, pues esos son proyectos certificados, son proyectos que no tienen pierde. Y la banca dice, pues sí, pero qué garantías me das. Entonces pongamos también un poco del lado del banco, que tiene una obligación con el ahorrador y con sus políticas y demás, pero bueno, busquemos la forma de que sí se dé. Esos son mis comentarios. Muchísimas gracias. Voy a tratar, bueno, son tres más o menos respuestas, voy a tratar de ser lo más ordenado y breve posible y vamos a empezar de atrás para adelante, o bueno, de la última a la primera. El financiamiento, estoy totalmente de acuerdo contigo y sí, por supuesto que Conoe tiene contacto con la Banca del Desarrollo, no obstante y poniendo un poquito los puntos sobre las CIES, bueno, en México ya desde hace mucho tiempo, con la Banca del Desarrollo se han realizado este tipo de proyectos, está como ya se mencionó, lo que ha venido haciendo el FIDE desde hace muchos años, con mucho éxito y está muy bien, pero nosotros en Conoe, como lo dijimos en la pregunta anterior, estamos yendo como que un pasito más adelante y creo que es lo clave, ya que la banca comercial, que sería un gran éxito, pueda financiar este tipo de proyectos y por esa razón es que la actividad con el PTB tiene el nombre de piloto, pues vamos a intentarlo, y vamos a que… y se cierra un poco el círculo lo que platicaba yo, perdón, con lo de la medición y la verificación, que pongamos realmente una medición real, que no dependa del medidor de CFE, para dar certeza a que realmente se están cumpliendo los ahorros, para que el banco esté seguro también y tenga certeza que se están cumpliendo los objetivos del proyecto, entonces creo que eso sería fabuloso en ese aspecto. Sobre que no tengo gente o responsables, bueno yo lo comenté en mi presentación, por esa razón tenemos a los estudiantes, y de hecho Rubén, bueno ya se fue, el TEC de Monterrey es una de las universidades que participa con nosotros, y de hecho el TEC de Monterrey no sólo tiene su programa de incubadora de empresas MIPIME, que también los estamos invitando a participar, si ellos lo desean, que sus estudiantes estén ahí, y que sean los que apoyen a las empresas, grandes o chiquitas, a hacer esta implementación del sistema de gestión de la energía. Obviamente es una situación ganar-ganar, porque para el estudiante va a encontrar práctica, experiencia profesional, y como yo lo dije, pues si hace un buen trabajo, pues a lo mejor ojalá lo fantástico sería que encontrar allá chamba, entonces es una forma de reivindicar, creo yo, perdón por ser tan escatológico, pero en México los estudiantes, pues se les ve como no generadores de información y de documentación, y simplemente están ahí comiéndose lo que les dice su profesor, tenemos que reivindicar, creo yo, a los estudiantes como generadores de conocimiento también, y sobre la definición de PYME, que sí, por supuesto que revisamos lo establecido por el INEGI, pero en este caso, el número de personal, pues está muy bien, tal vez para algunos aspectos, pero como nosotros vamos sobre la energía, por esas razones que mejor nos fuimos sobre costo energético, y que pues realmente la empresa sea energéticamente intensiva, fuerte y que tenga una facturación alta de 500 mil pesos al año o más, porque pues es lo que estamos buscando, reducir esos costos energéticos. ¿Que no es límite en la clasificación? No, 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 el requisito es lo que ya se comentó, sí. Perdón, me dejas agregar algo de esto que estás comentando ahorita, porque ahí estoy viendo que está Carlos Avitia de Caname, esto de los estudiantes, entiendo Carlos, ustedes tienen un programa con Conacyt para incorporar gente a las empresas en la parte de innovación y de tecnología, a lo mejor se puede hacer algo similar aquí, que ayude a las empresas a que ese costo de incorporar a una gente a estos proyectos, pues pueda ser apoyado por alguna institución. Sí, ese es muy buen comentario y también voy a responder brevemente. Como ustedes estarán dando cuenta, el PRONASGEN, o sea, este Programa Nacional para Sistemas de Gestión de la Energía de Conue, no es grande, es enorme. ¿Por qué? Porque la componente académica, este apoyo o vínculo universitario no solo es brindar estudiantes, de las cinco universidades que tenemos, y esto es algo muy bonito que seguramente en el futuro tendremos que documentar académicamente, cada universidad está tomando este programa para sus propias necesidades, o sea, hay una universidad, ciertos internacionales que van a venir para simplemente diseñar sus nuevos programas de estudio de ingenierías en gestión de la energía. Fantástico. Hay otra universidad que quieren implementar el sistema de gestión de la energía en la universidad. Fantástico. Hay otra universidad que realmente sí quiere vincular a los alumnos con las empresas y la iniciativa privada. fantástico. Entonces, ahí, por nuestro lado, no quiero inventar el agua caliente, si ya hay algo avanzado, convenios, son bienvenidos para colaborar, pero ahorita nosotros, todo ha salido de que acercamientos, voluntades, iniciativas de los mismos estudiantes, y es como estamos involucrándolos ahora. Sí, yo para terminar, le quiero dejar unas reflexiones acá desde el pueblo de Industriales, porque es muy curioso que siempre nos están ayudando y donde nos deben de ayudar no nos ayuda. Mira, a mí me parece absurdo de que para importar cerdas fotoeléctricas paguemos un impuesto de importación y un IVA, y que nadie diga nada. De que compremos equipos para ahorro de energía y no sean deducibles de impuestos en la depreciación acelerada. Y que la energía que nos venda el gobierno, cuando le reduce el precio de los energéticos hasta 50%, nos la venda al mismo precio. Cuando ellos mismos dicen que su integración de costo hasta 60% era el combustible. Entonces, yo sí les quiero dejar la reflexión, porque nos sentimos agredidos y defensos en el sentido de que sí, quieren impuestos y no sé qué más quieren, pero si tú quieres ahorrar, pues empiezas a ser competitivo a donde deberas eres y no quieran que yo aquí ande sentaviando o sufriendo para poder pagar un equipo que luego no lo puedo deducir, pagando un impuesto que no debe de ser. Entonces, yo nomás les quiero dejar la reflexión y muchas gracias. Fantástica reflexión, muchísimas gracias. Es por todos bien sabido esa situación. De nuestro lado, como CONUE, créanme que estamos haciendo todo lo posible para vencer también esas barreras que no dependen de nosotros, sino de otras dependencias del gobierno federal. Este programa cuenta, como lo comentaba brevemente, un comité de coordinación interinstitucional, donde es el organismo de gobernanza de este programa y en ese organismo participa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía y en este comité tenemos fuertes discusiones ya, se realizó la primera discusión hace dos semanas apenas para conformar este comité y ya se habló directamente de la necesidad de, con Hacienda y Economía, pues dar un gran impulso al esquema ESCO y a este tipo de contratos de servicios energéticos. Entonces, son temas que tenemos en la mesa, que estamos trabajando para vencer estas barreras también, tenemos mucho por hacer y poco a poco, por eso, con este tipo de proyectos, piloto, donde se va a documentar todos los casos que estamos haciendo y vamos a decir las cosas positivas y también las cosas negativas y las barreras que encontramos, para que esto llegue al más alto nivel y todos conjuntamente podamos vencerlas. También del lado industrial, en este comité hay representantes de la industria, entonces, todos los sectores económicos de los sistemas de gestión de la energía involucrados están participando en este programa y es un foro abierto para escuchar todo este tipo de comentarios. Por allá. Hola, yo soy Mónica Erros, también vengo del TEC de Monterrey, pero del Instituto Global para la Sostenibilidad. Saludos a la doctora Studer. Gracias. Bueno, dos cosas, nosotros también tenemos un proyecto piloto con MIPIMES, estamos dando capacitación en ecoeficiencia y bueno, sí me encantaría vincular muchas de las empresas que ya tienen esta capacitación en ecoeficiencia justo ahora con esto. De pronto, sí me cuesta trabajo identificar las que tengan más de medio millón de pesos de consumo, porque hay muchas MIPIMES que no están en ese rango, entonces también tengo dudas, o sea, es más de 500 mil y aparte que sea 5% o A, porque en algunas lines hay como Y y en otras O. Entonces, pues bueno, sí estoy tratando de ubicar cuáles, de pronto te digo, me cuesta mucho trabajo que tengan más de medio millón porque son MIPIMES, entonces, pues la realidad es que no tienen tanto, o sea, ese consumo tan alto, sino como muchas decían, pues son las medianas o grandes las que tienen pues esta cantidad de consumo. Y bueno, por el otro, la parte de los estudiantes, pues justo nosotros estamos vinculando a los chicos que están recién egresados en nuestro proyecto como asesores, entonces mi pregunta es, o sea, ¿puedo tomar alguno de estos para vincularlos también a que sean asesores también con ustedes y tengan esta capacitación? Y, o sea… ¿Cómo? ¿Cómo, no? Aquí, tal vez hay una historia que tú no sepas, la relación con el TEC de Monterrey viene desde el año pasado directamente con la doctora Studer, teníamos el contacto con la doctora Ana María Covillacs también y con Rigoberto Godefroy que lamentablemente ya no está. Francisco, yo soy la que se quedó en su lugar. Ah, vale, bueno, pues con Francisco estamos participando y ya estamos hablando todos estos temas directamente con el TEC y tenemos ya el compromiso porque la doctora Studer pertenece al comité de gobernanza del PRONASGEN de vamos a hacer un convenio, entonces todas esas preguntas ya van a quedar ahí aclaradas y resueltas. Ok. Gracias. ¿Otra pregunta? Buenas tardes, todavía son días. Todavía son días. Mira, yo en una empresa que somos constructores, somos una empresa que fabrica y que trabaja Comisión Federal, entonces vaya, el motivo de estar aquí como dice mi jefe, ve y escucha, en esta ocasión, vaya, yo voy a llenar la solicitud, voy a esperar la evaluación y una vez vista la evaluación, pues sabré si puedo yo funcionar o no. En lo personal, yo todo lo que acabo de escuchar, cubrir un perfil del cual el PTB lo va a evaluar, después de que se haya evaluado, pues mi jefe tiene que autorizar y firmar el compromiso como empresa y en su defecto yo me vincularía a lo mejor con el TEC, que me ayude, con el asesor y bueno, yo lo entiendo de esa forma, pero realmente, o sea, cuál sería el tope que encontraría mi empresa, o sea, nosotros somos una empresa pequeña, pienso yo, entonces, o sea, realmente, sí podría yo hacer la solicitud, o sea, la puedo hacer y ya sería cuestión de la evaluación. Exactamente, sí, pero por supuesto que sí, y tú acabas de dar en el clavo, porque a veces, bueno, de esto, cómo va a funcionar, el concepto de este proyecto piloto se basa en una forma de aprendizaje, es pedagógico esto, o sea, que ha sido inventada en Suiza y después tomada mucho por los alemanes desde hace mucho tiempo, que se llama de manera general redes de aprendizaje, entonces, pues qué es eso, entonces yo ponía un ejemplo muy sencillito, entonces cuando uno, yo soy ingeniero y cuando estaba en la facultad, en los primeros semestres, pues me dejaban la serie de ejercicios de ecuaciones diferenciales para el viernes, para el lunes, entonces yo tenía dos sopas, o irme a mi casa yo solito y macheteármela, o irme a la biblioteca con un grupo de amigos y compartir experiencias, o por lo menos, bueno, tú haces del 1 al 10, tú del 11 al 20 y ahí la llevamos. Entonces, de eso se trata esto, una red de aprendizaje puede ser de cualquier tema, de astronomía, de energía, de cocina, de lo que tú quieras, en este caso es de sistemas de gestión de la energía y lo que buscamos es el compartir experiencias, como bien lo decía Magda, si bien no decir cosas sensitivas o secretas de mi proceso, no, no, así como tú vas a tener en tu red de aprendizaje o en tu grupo de trabajo, mejor dicho, pues a nueve personas más tú de otras empresas que tienen las mismas broncas que tú tienes, no tengo gente, no hay recursos, cómo le hago para convencer a mi jefe en esto, ese tipo de cosas, entonces es, oye, pues tú cómo lo hiciste, no, cuéntame y es el enriquecimiento a través de un cronograma de actividades con la guía y el apoyo de un experto internacional y nacional para ir avanzando juntos en implementar el sistema de gestión de la energía y buscaremos con los recursos que tenemos, con la vinculación con las universidades de cubrir todas esas necesidades que tienes para que logremos implementar el sistema de gestión de la energía en tu empresa. Gracias. Bien, ahorita le damos paso a una pregunta más, ya tenemos un poquito los tiempos encima, ya casi son las 12, nosotros les dijimos que hasta las 12, si hubiera más preguntas con mucho gusto estamos para atenderles, repito mi nombre, Lisette Mendoza y Jorge Soriano estamos al pendiente de todas sus dudas, igual Magda Flores, Noé. En general, ahorita nada más si damos paso a la siguiente pregunta, pero también ya son los siguientes pasos, entiendo perfectamente que tienen muchas inquietudes pero también necesitamos como darle y mañana qué hago. En este sentido, si es ahorita la presolicitud, están en la mesa de registro, esto únicamente es para tener sus datos, son muy sencillos y cubren más o menos el perfil, después nosotros les estaremos enviando a su correo electrónico la solicitud que ya les presentó Magda, es un Excel en donde ya tendrán que poner cuestiones más técnicas y que las ven en su recibo de luz o que las ven en sus consumos de combustibles porque es también la parte de combustibles. En general, igual si tienen alguna duda para llenar esos formularios, estamos para apoyarles y después vendrán las citas para podernos ponernos de acuerdo de cómo trabajarían ya que tengamos el resultado final de las empresas que fueron seleccionadas. En este sentido nosotros esperamos que lleguen el mayor número de empresas posible pero van a quedar 30. De todas maneras, todas las que lleguen les estaremos haciendo saber si fueron seleccionadas o si no fueron seleccionadas y no vamos a dejarlos ahí olvidados y son parte de la red que ya Jorge les platicó. En general, la CONUE seguirá trabajando con las empresas, este es un proyecto de varios que vienen adelante, vamos a integrar a más aliados, fundaciones, ONGs, cámaras, agradecemos todo el apoyo de la CANAME, de la CANACOP, de la ANTAD, de NORMEX, de ANSE, etcétera, para convocar las PYMES. Por eso también fue lo de la transmisión en vivo porque básicamente el interés de las empresas no sólo es en el Distrito Federal sino también en el interior de la República y entonces es ahorita básicamente decir cuáles son los siguientes pasos así rapidín y ahorita la pregunta del señor. Sí, gracias. Sí, muchas gracias, Lizeth. A ver, por favor. Como platicabas en las invitaciones a través de las cámaras, a mí me toca la representación de los establecimientos de casinos en México, el consumo de energía es bastante alto, entonces no nada más como calidad moral sino también en tener una eficiencia en la energía pues buscábamos esto entonces mi pregunta es dos preguntas, una, entraría a este tipo de establecimientos para poder hacer eso y segunda, nosotros empezamos a formar un comité dentro de nuestra sección para poder trabajar buscar las herramientas para hacer un uso de eficiencia de la energía entonces prácticamente nos estamos a juntar porque el problema para nosotros es igual para todos entonces prácticamente estábamos desarrollando un comité en caso de que la empresa que fuera partícipe o que tratara de participar no quedara como un comité que nosotros formamos dentro de la cámara podríamos participar para poder de los trabajos que hagan enriquecernos para poder hacer a lo mejor un programa piloto y si no después a lo mejor va a haber otra convocatoria para más empresas entonces las preguntas son dos si no quedamos podemos participar de todos modos con ustedes por lo menos enriquecernos de información todas las respuestas son sí sí por supuesto que sí de hecho muchísimas gracias por venir aunque parezca raro para muchas personas en este tipo de establecimiento los casinos hay un montón de potencial de ahorro créemelo yo conozco en lo personal de cerca casos en Estados Unidos y aquí en México donde hay oportunidades increíbles con muy poquita inversión para bajar los consumos fuertemente entonces son bienvenidos todos los que deseen participar ahora lamentablemente bueno esperamos ojalá deseamos que tengamos las 30 empresas si tenemos muchas más que sería fantástico y algunas no puedan participar como ya se comentó buscamos como con OE la permeabilidad de los conceptos los cursos que esto le llegue a todos entonces si bien va a haber esta asistencia directa a las empresas que participen con el PTB todos los cursos manuales van a estar en internet disponibles a todos por eso este taller se transmite o ya se terminó por internet para los que no puedan asistir o estar ahí entonces ningún problema y un punto muy importante y aprovechando que están las cámaras como lo dijo Magda esto va dirigido más que nada como a las cámaras y asociaciones este concepto que yo platicaba hace rato de enseñanza de una red de aprendizaje es algo que nosotros buscamos también impulsar en México a través del PRONASGEN entonces ahorita obviamente pues vamos de la mano con OE con PTB y las empresas pero si ustedes como cámara la cámara decide aprender el concepto de redes de aprendizaje tal vez en el futuro ustedes serían los iniciadores de la red con sus miembros y es un servicio que ustedes como cámara pueden ofrecer a sus miembros lo mismo podría haber sido con Antat que el Antat o la NIC o Canasintra o todas las cámaras sean los líderes de las redes de sistemas de gestión y se haga esta misma actividad en el futuro entonces bienvenidos sean todos créeme y ojalá también tengamos oportunidad de echar un pocarito ahí después pero bueno es otra cosa es una externalidad positiva de esta actividad pero no no es cierto ya en serio gracias por la pregunta yo un comentario muchas gracias qué bueno que estuvieron aquí ustedes presentes en este momento pues miren básicamente la CONUE desde hace un buen ratito pues nosotros nuestro objetivo es dar certeza técnica y en esa medida también esto impacta en los costos de transacción si estos dos no se dan pues no tiene caso estar haciendo cosas entonces nuestro objetivo es dar la certeza técnica a través de este tipo de programas y de herramientas la comunidad que estamos formando ya con ustedes como PYMES precisamente va a tomar en cuenta estos elementos próximamente vamos a buscarlos para tener esta sinergia de ver como comentó ahorita Noé cómo podemos vincular este trabajo y trazarlo hacia buscar potenciales nichos de oportunidad con ustedes el barco ya zarpó creo que está saliendo muy bien tenemos un refuerzo muy interesante con entidades internacionales yo agradezco a la comunidad que nos hizo favor de estar en internet muchas gracias también a ellos les agradecemos y esperamos también sus comentarios así como como lo hemos hecho ahorita y que también se animen a llenar estos formatos y poderlos evaluar junto con PTV y poder tener un primer salir con un barco muy bueno durante este año y medio y poder sobre eso empezar a revisar documentar y con mucho gusto también ponerlo en nuestro portal lo que vayamos encontrando lo que vayamos elaborando que será parte integral de lo que ustedes podrán hacer en el corto y en el mediano plazo muchas gracias gracias aplausos aplausos chau chau